Ni modo, esta pareja se va como quizás la peor calificada de la noche Ajá, la pareja de los cinco le vamos a decir a estos también porque Puros cinco, camarada Malísimo, o sea, un desastre total Pero pere, faltó beso, 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 beso Vale, entonces, vamos a llamar a la siguiente pareja de baile Pase por favor aquí la pareja que sí le demuestra cómo besar la pareja O sea, a la otra persona Y estamos hablando de nada más y nada menos que Julio Ibezi ¡Besos! 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 ¡Ay! ¡Qué lindo! Ese sí es amor del bueno y bonito ¡Feliz amor de gordura, cabrón! Ajá, porque tú estás gordo Vaya, entonces Julio Ibezi ¿Usted ha bailado cumbia alguna vez? Sí, ha bailado Sí, ha bailado en Navidad ¿Entre cumbia y reggaetón, qué prefiere? Peor, reggaetón ¿Reggaetón prefiere? No, ella es reggaetón No, porque cuando le topan las bichas, ay no, así no, le dice. Y se aleja, ay no, me ofendes, así le dice, antes para allá amiga, le dice. Cuando no le va a ir así, no le gusta. Es que solo eso hacen y el reggaetón, no solo eso. Es que es perreo intenso, papá. Ah, ese ya digo. Ah, vaya. Y el reggaetón va así. Imagínale, baila a tu equi, bolita. Ay, yo lo desmaya, papá. Vaya, entonces, usted nunca ha bailado cumbia y como que no mucho va con usted, bolita. No, pero le hacemos de todo. Le hace de todo. Vaya, usted sí es cumbianera, la de sí. No mucho. No mucho, pero usted ha sido cachipurra. Sí, pero como que se me gusta la cumbia. No, una cachipurra, una porra que no le cumbia y que no le gusta la cumbia, como que es pecado. O sea, la cumbia lleva movimientos de brazos, de los pies, la cadera, los pasos, las vueltas. Pero es que yo bailo, pero no se hace de la cumbia. Ah, ok. Pero si lleva vueltecitas entre la pareja, tiene que darse una vuelta por aquí, está por allá, cargadita. La mano es la que le da el quiebro, le digo yo. Pues sí, es que el historial está quebrada. Entonces, vamos a ver Bessi, Sarai, Ramos, García. Después de mi nombre completo. Oh, wow. Es bien que algo que tiene su nombre completo que todos digamos como cuatro letras. Bessi, Sarai, Ramos, García. Todos llevan como cinco, 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 cinco. Facilito es el nombre. Imagínense el nombre mío, David, Jonathan, lleva como ocho, nueve. Ah, cierto. Ah, pero está peor en mi nombre. Margarita, Isabel, González, mata. Ajá, mata nada más la salva, pero de ahí. De mata. Ah, de mata, Eva, es cierto, huila. Usted se lleva el récord. Porque David, Viera, son cortos, pero Jonathan, de Ríos, y son más largos. Imagínense el libro, Margarita, Isabel, González. ¿Cuál es? Julio César, Gutiérrez. Ah, también está. Ah, es unido, Sosa, Gutiérrez. Ya es el amor que nos une con nosotros. Ah, bueno, entonces. Bueno, entonces, DJ, vamos a ver cómo nos baila esta pareja. Tú, tú, tú. ¡Gracias! 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 A ver, esta surgió como el seco. Unимо h diré Baby Lensionной Le ganan a Julio el seco El seco. A ver, le ganan a Julio el seco. El seco. Osea, seco le ganan perdido. Si. Ok, ok, ok. Solo que Julio se tiene que asentar un poco más. Ok. Porque le ves si estuvo bien. Solo que cuando la cargó se le subió el vestido y ella se enfocó más en el vestido. Ajá Ponmes a Karga. Osea, no se tiene que enfocarnos en el vestido, no importa. Así como, como su hermana Hierba. Cada que le valió en el arriba. Como cada… pero a mí si me gustó así que yo le voy a dar un vamos a ver paso el 5 paso el 8 paso el 9 vamos a ver usted qué le pareció es otro caso es que el hombre como siempre los hombres arruinando todo 75 por ciento del tiempo lo mismo lo mismo lo mismo y 25 por ciento del tiempo solo cambiaba la expresión de la cara entonces y los mismos movimientos de brazos también le quería pedir a julito que me traiga palomitas como que pagarán vía o el camarada o sea vestuario para la ocasión nada ok siento como que en julio puede mejorar mucho y para la próxima tal vez tiene más suerte pero esto sí que se tiene que practicar porque nunca sabe cuando los suscriptores pidan retos de baile así es entonces si tiene que practicar bachata cumbia todos ustedes los estoy viendo y yo cuánto le va a dar vamos a ver vamos a ver después de las recomendaciones que que practiquen que bailen que disfruten la música porque no saben que el día de mañana que reto le pondrá a suscriptores vamos a ver cuánto le dará pasa el 9 pasa el 10 busca entre el 10 y el y el 6 el 7 no encuentra el 8 ya casi le daba el 10 pero al final se decidió por un 7 si jugó con los sentimientos suyos ya tomaron en cuenta todo eso ellos saben ellos son jueces ellos están tomando en cuenta todo eso ellos tomaron en cuenta todo eso verdad porque usted tomó en cuenta de que a veces tiene la mano quebrada verdad que usted tomó en cuenta de que a veces tiene la mano quebrada sí vaya ya ve papá ya ve ellos saben lo que hacen es su trabajo papá ok pues le gustó o no le gustó casi no casi ya ve papá ya ve los niños no mienten vaya entonces papá usted cree que ellos necesitan mejorar y practicar un poquito más sí creen que lo pueden hacer mejor para la próxima creo vaya él cree que sí lo pueden mejorar y lo pueden hacer mejor vaya papá busquen la nota por favor y dígale cuánto les va a dar a ellos cuánto les va a dar papá vamos a ver pasa el 5 pasa el 9 pasa el 7 busca el 8 y el 9 y el 10 vamos a ver ahí está el 6 6 6 luego lo saca ahí 6 bien bien bravo 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 vamos a ver sandrita que le pareció a usted esta pareja a mí me gustó como bailaron los dos le gustó como la verdad que sí comparado a las parejas anteriores lo hicieron mejor que la anterior ok sí me gusta como baila bici obviamente ella guía bastante al julio la pareja lo tiene que llevar a salones de la perra porque él la ha perdido también poquito pero sí por lo menos ha movido un poquito mejor que el seco que chula que me va a pasar por ellos por ellos ok a mí me gustó la verdad vaya yo les voy a dar un 10 un 10 un 10 un 10 gracias yo siento que si usted no le hubiera dicho 6 años a la otra jueza tal vez voy a hacer un poquito más de mejor nota pero a ella se le ocurre decirle 6 años a la juez más dura imagínense qué barbaridad qué bruta dígale de la hueva hueva dígale por favor qué bruta mi hermano jajaja para todos beso 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 ay qué lindo jajaja vaya entonces continuamos las f